Gente, ¿cómo andan? Bueno, antes de arrancar con el video, quería tomarme un minutito, sé que esto no suele arrancar así ni nada por el estilo, pero quería tomarme un minuto para hablar de esto. ¿Cómo ven? Sigo acá en el Kempes, ya es tarde, pero hoy viví algo único, y les quiero agradecer a ustedes. Ya lo había dicho durante la semana, aquellos que me siguen lo saben, de que iba a cambiar de tribuna. Hoy, por lo menos en el partido de talleres, no iba a ir a las ardiles, independientemente del resultado, para mucha gente que también se metió en la reacción por momentos, diciéndome que iba a la popular, porque solamente talleres ganaba, por suerte, y para la gente, talleres ganó, y tocó ir a la popular con un resultado positivo para talleres. Si perdía, iba a ir igual, si empataba también, porque ya lo había dicho. Y seguramente el próximo partido estemos en la Vaspari. Ahora, les quiero agradecer porque en mi vida recibí tanto cariño como hoy, en mi vida. No sé si lo merezco o no, pero simplemente uno se tiene que tomar el tiempo para agradecer este tipo de cosas, porque la verdad es que, no, yo muchas veces no dimensiono que vengo acá a la cancha y la paso bien y disfruto de mi trabajo, y es todo gracias a la gente, porque me gusta mucho lo que hago, pero independientemente de que me guste, hay muchos momentos que lo hacen difícil. Lo que más disfruto es venir acá a charlar, que en un asado te ofrezcan algo, que tengan algo para tomar. La verdad que es una locura, el trato de la gente es espectacular. En mi vida me sentí tan bien como hoy, y lo van a ver ahora en el video, que casi no tiene ningún tipo de sentido. Porque, nada, fue festejo, fue desahogo para el hincha de talleres, pero casi que no hay opiniones, casi que la gente no habla, se hizo difícil que haya, digamos, miradas distintas de los hinchas, pero bueno, la gente lo disfrutó y es lo importante. Así que gracias por el aguante siempre, gracias por el cariño, y bueno, nos reencontramos mañana. Chau, chau. ¿Estamos? Bueno, desahogo te decía recién. Sí, gracias a Dios, y se nos dio lo último, pero bueno, tuvimos mal orto para mí, no quiso entrar el primer tiempo, y el Petri jugó bien, pero la terminó toda por el orto. ¡Hermano, esto es taller, hermano! Y bueno, gracias a Dios ganamos, espero que nos saquemos la mufa. ¿El miércoles? Y el miércoles, portilla de arranque, bota si te lo pongo, esquive el, le falta ritmo para mí. Y bueno, y vamos a talleres, vamos con todo, vamos a pelear. Estamos siempre. Gracias, hermano. Bueno, mi hermano, ¿cómo estamos? Te veo toda la noche, te veo siempre, te veo siempre. Hermano, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Tomás Palacio, es nuestro, toma Palacio. ¿Viste dónde está Tomás Palacio? Lo que es linda, hermano. Hay que aguantar, hay que aguantar, porque se sale de esto, se sale, hermano. Ahora salimos. Te felicito. Gracias, querido. Gracias, eh. Vamos, talleres, querido. Bueno, a ver acá. Vamos, talleres, guacho, vamos. La verdad es que se jorran todos hoy. Se jorran todos, pero salió, 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 vamos a salir adelante. Talleres, te amo casi como mi vieja, talleres, gracias, talleres, culiao. Si no se sufre, no es talleres, literalmente. Esquivel, así tienen que venir jugadores con huevos, tienen que venir jugadores con huevos, festejá, loco, con huevos. Y el Monumental lo vamos a agarrar, Ríguez. Cuidate, gallardo, culiao. Vamos, talleres. ¿Qué le haces, va bien? ¿Cómo están? El miércoles ganamos. Ayer, te quiero más que mi mamá. Gracias por venir a la pop, pucá. Cuidado, cuidado con el cable, cuidado con el cable. Vamos, talleres, la concha de la lora. No hay que bancar más. Y nada, ya se va a dar. Hay que tener paciencia, no, mamá. Vamos, talleres, la concha de la lora. Bueno, locura, locura, la gente. A ver acá. Gracias, talleres, por el regalo del Día del Niño. ¿Regalo del Día del Niño? ¿La victoria de talleres? Sí. Mejor regalo, ¿no? Sí. Gracias, loco. A ver acá. ¡Vamos, talleres! ¿Qué, FB, cómo le va? ¿Cuándo, papá? ¿Todo bien? Yo sigo siempre, curao. Gracias, loco. Felicidad, ¿no? Chochazo, culiao. Vamos, talleres, culiao. ¡Vamos, talleres, culiao! ¡Vamos, pendejo! Gracias, loco. ¡Vamos, talleres, favorito! ¡Vamos, talleres, culiao! Aguante el periodismo de acá, hermano. Aguante el periodismo de acá. Aguante talleres, guacho. Aguante talleres, hermano. ¡Aguante talleres! ¡Lo damos vuelta! ¡Lo damos vuelta al miércoles! ¡Vamos, cuíles, cuíles! ¡Aguante talleres, culiao! ¡Talleres, culiao! ¡Aguante talleres, culiao! ¡Chupenme la pija! ¡Chupenme la pija! A todos a los que sirven, chupenme la pija. ¡Chupen la pija, Maggie Giles! ¡Sigan sirvando, chupen la pija! ¡Sigan sirvando, Maggie Giles! ¡Chupen la pija! ¡Fácil, trae ese esfuerzo! ¡Así ganamos la copa, culiao! ¡Tenés que venir a la juventud! ¡Vamos, se vota, Gallardo! ¡Te damos a ese voto el miércoles! ¡La vuelta con los huevos! ¡Aguante talleres, chupenme la pija! ¡Vamos, se vota, Gallardo! ¡Aguante talleres, chupenme la pija! ¡Sos los putos de la turnona! ¡Aguante talleres, chupenme la pija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Trojivo a todos lados! ¡De la buena, de la mala, siempre estarás por la pija! ¡Aguante talleres, chupenme la pija! ¡Vamos vieja! ¡Vamos vieja! A lo mejor traenle un ratito nomás ¿Puedes decir algo? ¡Hola mi amigo! No me importa la mala racha hermano Aguante talleres la puta madre ¡Aguante talleres loco! Aguante talleres siempre adelantando siempre ¿Qué haces hermano? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda mi hermanito en mi vida? ¿Qué quiero que te diga? Felicidades total hijo de puta ¡Oh me desahogo! ¡Ojo con el cable ahí! ¿Desahogo? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés preguntar? ¿Ya me hiciste famoso? Me hiciste muy famoso la vez pasada ¡Te vamos a hacer bosta Gallardo! ¡Si no se sufren hoy de talleres! ¡River! ¡En el mundo mental te esperamos y te reventamos el culo! ¡Talleres! ¡Vamos talleres! ¡Vamos talleres, cuya! ¡Los talleres, cuya! ¡Ponga huevos talleres, cuya! ¡Ponga huevos talleres! ¡Que salió mal puto! Así tienen los huevos, Tayere Así tienen los huevos, culiao Así tienen los huevos, Tayere Así Allí va del huevo, los tenemos Así tienen los huevos Así, así Tayere, no es para cabones, viejo Vamos, Tayere, la concha de su madre Vamos, culiao, vamos Hoy mira, sufrimos Sufrimos un montón Y espero que así como jugamos hoy con huevos El miércoles jugamos así también Aguante, Tayere ¿Lo dan vuelta? Ojalá, ojalá se dé así Ojalá, tenemos mucha fe Hermano Hola querido, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Complicado Falta mejora Falta mejora Pero tenemos fe Hicimos un buen partido el miércoles Vamos allá con toda la fe Con toda esta gente Que alienta siempre Y esperemos que vengan con un buen día Shiver, Shiver Hacete hortear, Shiver Hacete hortear Hacete culiao, verano Son pechos fríos, verano Esto hacemos siempre Para venir a la cancha Más vale que ponga más huevos, eh Contra el River quiero dar vueltas, eh Aguante, Tayere Aguante, Tayere Bueno, a ver Vamos, Tayere, cariño Aguante, Tayere Están cagadasos Aguante, Tayere ¿Cómo estamos queridos? Hacía falta una victoria así Para volver con la ilusión de siempre Tengo mucha fe para el miércoles Poniendo estos huevos que pusimos hoy Que capaz que lo demos vuelta Es un desagüe importante, ¿no? Para que se termine la mala racha, hermano Se termino, se termino la mala racha Vamos a darle vuelta Vamos, Tayere, carajo Vamos, Tayere Aquí en Tayere te queremos, loco No como el pelotu ese Ese es un culo, Chucrel Ey, vos que lo estés viendo Ese es un otario Chucrel es un maestro Chupapa Ey, sos crack Sos crack, hermano No le des bola al pelotu Que te acabo de bola de haciendo Ahí en Medagrano Sos crack, hermano Alto triunfo de hoy día Lo necesitamos por el miércoles Rampamos con la River Papi, hacete socio conmigo ¿Qué haces, hermano? ¿Todo bien? 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 ¿Cómo andas, Pablito? ¿Qué te dije, hermano? ¿Todo bien, Pablito? Bueno, que el árbol no nos tape el bosque ¿Sí? Ganamos, estamos todos contentos Pero... ¡Vamos, Tayere! ¡Curra! Vamos por el milagro Igual esto es fútbol Y bueno, tenemos esperas Hay confianza para el miércoles Sí, es lo único que se pierde Vamos, vamos, Tayere El miércoles El miércoles El miércoles hacemos historia Acuérdate El miércoles hacemos historia ¡Santina! ¡No, vamos para Nui! ¡Corremos la gallina! ¿Están cansados de bardia, hermano? Luis Cheverano Pueden hablar Que perdimos un partido Ey, no se dan cuenta De lo que es Tayere, hermano Estamos más grandes que ustedes Ustedes se quieren grandes Por ustedes, hermano Ustedes se quieren grandes Tayere es grande por todo el mundo ¿Sabe qué grande es Tayere, hermano? Y que ustedes Hermano Dios quiera Que este año Vamos a comprar Monumental Y le damos a ganar a la vaina Si tú quieras Vamos a un de Tayere Ando si te cubre a ver o no Cheverano No me meteré Aguante Por a huevo Talleres sin cesar Que la copa Cuente lo que cuente Que la copa Que viva Ganar Por a huevo Talleres con a huevo Por a huevo Talleres sin cesar Que la copa Cuente lo que cuente Que la copa Que la copa Cuente lo que ha Mississippi Que la copa Y ً Te jugó Tu ¿直 Podcast Tercicie Que la copa La copa Ce I Vamos, vamos, cortalo acá, cortalo.